Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Inés Peralta, soy la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y quiero en nombre de toda nuestra comunidad darles la bienvenida. Los y las estamos esperando y preparándonos para recibirlos. En esta facultad ustedes van a poder estudiar las tres carreras de grado, Trabajo Social, Sociología y Ciencia Política, tres carreras fundamentales para hacer un aporte a la sociedad, una sociedad cada vez más democrática, más inclusiva, más justa. Y quiero en nombre de toda nuestra comunidad darles la bienvenida los y las estamos esperando y preparándonos para recibirlos. Carreras fundamentales para aportar a una sociedad más justa, más democrática, más inclusiva, más vivible. Así que los esperamos, esperamos que estas jornadas de puertas abiertas nos permitan conocer y salvar y hacer todas las preguntas necesarias. Bienvenidos y bienvenidas.